...que espera cielo con nubosidad parcial y una máxima de 13. Se está adelantando cubierto y lluvia para el sábado, para este sábado 15 en toda la región. Para Concepción esta tarde, cielo con nubosidad parcial, una máxima de 15 grados. Mañana nublado y el sábado, como decíamos, cubierto y precipitaciones. Para Los Ángeles, cielo con nubosidad parcial, con una máxima de 14 grados también. Levo, similar condición, máxima para hoy 15 grados. Para preparar un desayuno exquisito o un rico sándwich, en Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón. El jamón de pechuga de pollo y de pavo aristía, porque están elaborados con carne fresca. Son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades. Ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Al término de nuestro informativo, les reiteramos nuestro correo electrónico, noticias arroba bio bio tv punto cl, para que nos escriba cuando requiera contactarnos en caso de alguna denuncia, enviarnos algún video o bien sus comentarios. Noticias arroba bio bio tv punto cl, nuestro correo electrónico. Estamos viendo al fondo la página web de nuestro canal, bio bio tv punto cl, donde encontrará noticias y también programas de nuestro canal en formato video, para que revise las noticias que, por alguna razón quizás no alcanzó a ver en pantalla, las puede volver a ver ahí en nuestro sitio web. Tenemos información relativa también a nuestros programas, los comentarios de actualidad de Tomás Mozzatti, y por supuesto nuestros programas de actualidad semanal, como el Frente Regional y el Tablón, todo lo va a encontrar allí en www.bio bio tv punto cl. Dos de la tarde con 26 minutos. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Nos despedimos, invitándoles a continuar junto a Canal 9, y nos vamos con las imágenes que nos entrega a esta hora de la Gran Concepción, las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Que estén muy bien, hasta pronto. Canal 9, Vio Bio Televisión, con el auspicio de CDF, vivimos fútbol. Es bio, somos parte de tu vida. Más minutos y megas para que vivas una mejor experiencia. En T. Presentaron Noticias Mediodía. Ya comenzó la liquidación Evita Alta Boutique. Hasta 40% de descuento en todas las tiendas. Evita punto CL. Noticias Mediodía.